¡Suscríbete! ¡Albert! No, 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 aquí también hemos conocido a los jóvenes que se dirigió a Vivero y luego ya cuando van teniendo una edad es mucho más difícil y no se los parece ser algo. No hay mucho la respuesta. Eso es eso que hay que sentar, ¿eh? ¡Albert! ¡Qué pasa! ¡Aquí! ¡Ya, ok! ¡Ya, claro! Nos vamos a hacer una limpieza de 10 minutos y todo. ¡Proba, prueba! ¡No, no, 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 no! Aquí le damos mucho, ¿eh? Claro, sí, lo ven en todo con hueso. Y después le damos tanto con hueso. La pena es que hasta ahora te dice y un mono, un mono, un mono, un mono. Es muy viejo, ¿no? Digamos, es que a ver... Eso es una cloridad, eso es educar. Pero aquí no deja de estar todo muy poco. No, aquí... ...es de salud y el animal se lo viene a utilizar... ...algo diferente, hay muchas menadas...